No, que vais, no, no, es que tienes que hacer, para aplicarlo tú. Bueno, aunque quiera pagar, a volverme a hacer el chiste que no quiero hacer, pero me le damos. No te estoy entendiendo lo que quieres decir. Vale. ¡Hola! Ya vamos a empezar. Pero, ¿alguien que tiene para el caño, tú? Sí. Yo soy rojo, porque parece que me habían pegado algo. Te estoy manejando así. ¿Vale? 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 ¡Hola! Ya vamos a empezar. Ok, perfecto. Ya empezamos. Ya empezamos. Esa, digamos, es lo más importante. Aquí estamos. Y si preguntan, no. Puso un par de superiores con plan. Ok, vamos. Perfecto. El proceso de cicatrización. Aquí vamos a hablar, ¿por qué hicimos este estudio? Para simplemente, es que, antes de hacer ese estudio, que lo publicáramos, no se sabía exactamente cómo funcionaba ese proceso de cicatrización. Cuánto, cuánto, cuánto tenía que, en cuánto tiempo ya la cicatrización ocurría, cuándo se caían las costras. Cuando se caían las costras, lo que teníamos que esperarnos de esos tratamientos desde el punto de vista de proceso de cicatrización de corto plazo. Vamos a ver unos tres casos, a ver. Y vamos a ver cómo se evoluciona la hinchazón y también las costras. Esa sensación de incomodidad, de dolor, porque también, sí, también duele después de la... No, bueno, esto es simplemente un tratamiento de los párpados inferiores, pata de gallo, ya. Si os acordáis de esta chica que tenía estas líneas aquí, o el día después. Nada especial. Ok. Y eso es... Si os acordáis de la chica de cuarenta y pico años, antes, un día después, cuando el día después por la mañana podía abrirse los ojos muy bien por hinchazón, y ocho días antes. Y eso, como vamos a ver dentro de poco, va a pasar de la misma manera en casi todos los casos, y vamos a ver una ex... Una ex... Exception. Exception. Una ex... Exception. A... De... De eso... A eso caso. Entonces, hay que informar a la gente. Entonces, ¿el dolor cómo funciona? No siempre todo el mundo va a tener molestia y dolor. No siempre. Pero si dolor hay, molestia hay, normalmente el pico de dolor va a ser por la noche después del tratamiento. Por ejemplo, si voy a hacer un tratamiento del párpado superior a la hora, por la noche va a ser... Si vas a tener problemas, de ese dolor, de molestia y todo, o vas a tener el pico por la noche, vas a tener problemas a dormir, y mañana por la mañana va a resultar muy molesto. Después, esa molestia, ese dolor, a lo largo de mañana ya va a mejorar, 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 el hinchazón va a ser menor, 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 hasta que después, pasado mañana, ya no vas a tener dolor ya. Vas a tener otro tipo de problema, como ya empieza el picor y todo eso. Si, siéntate, Ana. Este... Y así. Podéis... Podéis hacer... Podéis tener menos... Podéis hacer que tengáis menos sensación de dolor y de molestia haciendo dos cosas. Uno, haciendo un tratamiento de media intensidad. Y también, si queréis, ponerle este producto de, no suavizante, lenitivo, inmediatamente después del tratamiento, y así vais a mejorar mucho este problema de la molestia, del dolor. Pero es mucho, mucho menos. ¿Tenemos que fabricar? ¿Perdón? ¿Es la crema que tenemos que mandar fabricar? Sí. No tenéis que. No, pero pues para que se quite un poco el dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es muy, muy lenitiva. Sí, sí. Muy maravilloso. No tenéis que... Podéis comprarla también, o podéis fabricarla como queráis. Tampoco tenéis que utilizarla, pero va a mejorar mucho. Es decir, eso funciona mucho mejor que cualquier fármaco que vas a utilizar. También podemos comprar con ustedes porque no hay en otro lado. No, podéis también fabricarlo. Para nosotros está bien, como queráis. No, pero tienes que mandar a hacer una fábrica, ¿no? No, que vais, no. No es que tienes que fabricarlo tú. Pero vas a dar un... Vas a pasar esa fórmula que tenemos publicada a un laboratorio, ellos la fabrican. La fabrican para vosotros, para usted, para lo que sea. Esa es la chica el día después, la mañana después del tratamiento. Como veis, está muy hinchada. No hinchada como yo, pero bastante hinchada. Le resulta difícil abrir los ojos. Y ese es cómo funciona el hinchazón. Es decir, si aquí tenemos el tratamiento, el pico de hinchazón va a ser mañana... Por ejemplo, si te voy a hacer un tratamiento ahora... No, tú eres demasiado joven. Yo. Sí. Sí. Pero tú también los párpados... ¿Alguien que tiene el párpado caído? Tú. Sí. Pero Patricia, tú tampoco tienes mucho. Sí. Te voy a hacer el tratamiento hoy. Mañana por la mañana es el peor... Estás... Lo más hinchada es mañana por la mañana. Después... El dolor es igual. Sí, el dolor es igual. Es... Con esa hinchada... Con forma de esta hinchada... Mañana. Mañana, mañana. Es un ejemplo, es un ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Lo último. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Eso es importante para que lo veáis. Nada más. Un día después... Un día después... Por favor. Un día después del tratamiento... Tres casos diferentes... Yo... Mira, mira ese que está... Que está feísimo. Eso puede pasar. También vimos casos... Que este está todo verde. No. No. No lo es. No lo es. Es increíble. Por eso es que... Lo vemos todo y lo publicamos. Si veis algo así... El día después... No pasa nada. El problema... Es si todavía... Después de... Cinco o seis días... Cinco o seis días... Todavía hay... Hay problemas. Todavía no está... Ahora vamos a ver la evolución. El día después... Si hay algo que es diferente... Lo que vamos a ver ahora... Ya aquí... No hay hinchazón casi. Yo tampoco tenía hinchazón. Lo tenía ahí con las costras. Aquí se ve un poco... Se ve mal. Pero aquí tenía las costras. Aquí se ve la... Las costras que casi se van a formar. Aquí se ve las costras. Por eso que... Os voy a enseñar eso. Para tenerlo como referencia. Lo tenéis todo publicado en... VoltaicPlasma.com Entonces... Da igual. Podéis tenerlo como referencia después. Podéis verlo después. Costras... El tres días después. Las costras. No hay hinchazón ya. Ni nada de hinchazón ahí. Vamos al día cuatro. Se me cayeron las costras. Todavía había costras. Costras. No hay hinchazón ya. Se pueden abrir los ojos. En mi caso ya no... Cuando tenía los ojos abiertos. Eso no se veía nada que tenía nada. Que tenía... Me hicieron el tratamiento. Entonces... Ya. Cuatro o cinco días después. En la mayoría de los casos. Te puedes abrir los ojos. Y la gente no se va a enterar. De que te hiciste un tratamiento. Cuatro o cinco días después. Así para que tengáis una idea. Seis días después. Y así. Ese es el que es. El hinchazón del párpado inferior. Ahora vamos a... Porque lo que pasa... Eso sí lo sabéis. Después no vais a asustar. Le vais a hacer un tratamiento... Le vais a tocar solo el párpado superior. Pero... Dos días después... Va a tener eso. Aquí no... Pero eso pasa muy a menudo. Es decir... Le vais a... No le vaya a tocar aquí. Pero... Dos días después... El hinchazón. Se pasa. De aquí del párpado superior. Va al párpado inferior. Aquí. Entonces de aquí lo tenéis hinchado. Si no lo sabéis eso. Te vais a asustar. Por eso hicimos este estudio. Para enseñar al mundo. Oye... Se evoluciona así. Entonces... Si vais a ver... Eso hinchado... Que no te asustes. No pasa nada. Yo la primera vez que lo vi... Me estaba flipando. Porque... ¿Qué es eso? Pero si no te dije nada... No, no. Lo vi en otra persona. No, pero ¿tú cómo te pusiste? Tu ejemplo. En mi ejemplo ya... Lo vimos antes ahí. Eso... La última... La última psiquiatrización... No creo que la... La... Ah... Está publicada pero por el video. Es que... Pero no te inflamaste de aquí. No me acuerdo. Hay que verlo en el video. Hay que verlo en el video. Porque lo tengo publicado. Porque lo... Lo último tratamiento. Eso del... Del ojo enorme. Es que no lo hicimos en... En esa forma. Porque ya no me tomé creo fotos. No me tomé videos. Entonces... Lo puede ver. El tratamiento como me lo hicieron. Los ojos enormes. Estoy en el aeropuerto. Hablándome de que... Que tengo los ojos... Los ojos enormes. El último tratamiento muy... Muy fuerte. No podía... Entonces... Me lo hicieron... En... En Polonia. Antes que de que yo me fuera... Al día después a Polonia. A... De Polonia. A Reino Unido. Entonces... Por la mañana... Estaba... Fatal. No podía... No podía abrir los ojos. Ojos. El vuelo estaba... Creo a las seis de la tarde. Pero lo que pasó es... Pero como voy al... Al aeropuerto. No puedo abrir los ojos. Ya a las doce. Más o menos. Podía un poco abrir así. Ojos enormes. Voy al aeropu... Bueno... Después... Digamos a... Tres o cuatro. Ya me enteré de que podía un poco... Ver cosas. Porque ya podía un poco abrirme los ojos más. A las seis. Y dije... Bueno. Puedo ir al aeropuerto. Claro que tenía que irme ya. Al aeropuerto... Son siempre como una cabra. Digo... A ver... Vamos a ver qué pasa con esos ojos enormes. Y hablo a la gente. Hola. ¿Dónde estás? Ojos enormes. ¿Qué te pasa? Qué fuerte. Qué fuerte. Soy coqueto también con los ojos enormes. Voy a la... Voy a la frontera. Voy a la frontera. En el aeropuerto. A la frontera. Eso del... Para que te revisen los pasaportes. Mira... No me acuerdo si era un hombre o una mujer. Esos ojos enormes. Porque parece que me habían pegado algo. Me abrió el pasaporte. Mira. Tienes otro documento de identificación, ¿verdad? Sí. Tengo mi carnet de conducir. Tuve que darle el carnet de conducir para... Para que me dejara. ¿Por qué no me sacó? Sí. Es decir... Lo que quiero decir también es que... Conforme... Vas a tener molestia. Los ojos enormes. Lo podéis ver en el video. Porque no... El enlace está... En YouTube. Podéis hacer lo que queráis. No pasa nada. Podéis ir al aeropuerto. Podéis trabajar. Conforme que podéis abrir los ojos. Tampoco si no podéis abrir los ojos. No pasa nada. Porque eso es... Es un efecto temporaneo. Pero si le vas a hacer un tratamiento de... Media intensidad. Tampoco eso va a pasar. Si le vas a añadir esta... Esa cremita. Pues... Mejor todavía. A ver. ¿Dónde está? ¿Hola? 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 Ok. Bueno. Aquí hay una tabla donde... Está publicada. Aquí no se ve muy bien. Esta traducida del inglés al español. Que si la queréis ver. Aquí es exactamente... Los síntomas que vais a tener. Después. Una semana de... No. Un día. Dos días. Tres días después. Y eso. A... Cómo se siente. Y todo eso. Entonces... Si... Si queréis... Leerlo. Lo podéis... Leer antes de... De hacer el tratamiento. Todo lo que... Todo lo que... Que queráis también. Cuando le podéis... Aplicar maquillaje. Y todo eso. Que es decir. Después de que se forman las costras. Bueno. Y... Creo que... Bueno. Es todo. Lo dejamos aquí. Lo... Casi quiero... Os enseño esta foto y ya está. Estas fotos y ya está. Este tratamiento está publicado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez días después. Ok. Vamos a ver otro caso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho días después. Vamos a ver otro. El super guapetón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Estoy más guapo ahora. En los seis. Ah, es que estás sin barba. Claro. Bueno. Está eso. Bueno. Ya estamos ahí. Los mitos que solo los doctores pueden hacerlo. Y todo eso. Bueno. Dejámoslo así. Para hoy está bien. Podemos despedirnos. Y... Y nada. Mañana vamos a hacer los tratamientos. Una pregunta. Sí. Entonces, haciendo el tratamiento a, digamos, a baja o a media intensidad, ya no hay riesgo de que haya mucha inflamación. Siempre hay inflamación. Siempre que te puede... Pero no son increíbles. No es una inflamación increíble. Digamos. Si yo digo que lo quiero hacer, hágame en una media intensidad o baja intensidad para no traer el edema. Siempre el edema te va a pasar. Siempre. A menos que vamos a utilizar este producto que no tengo conmigo. Pero no es algo increíble. No es algo que te va a molestar muchísimo. Podría molestarte un poco, pero... No es tan dramático como le pasó a mí. Bueno. Pero antes de que le den un desigual haciendo lo de baja intensidad o en la conversación va a producir el edema con el chumestre. No. De bajo, media. Conforme le vas aumentando la intensidad, el edema va a ser más. Ok. Si yo lo hago, digamos, en baja intensidad porque no quiero hasta... Pero no vas a tener muchos resultados. Por lo menos tienes en media. Digamos. En ese caso no voy a tener el mismo resultado que a una intensidad. ¿Cuánto? No. De media. Nosotros siempre esperamos el párpado superior. Mujeres, un momento. Por favor. De baja, digamos, tienes que evitar la alta intensidad en todos lados. Porque siempre... No merece la pena nunca. Alta intensidad en el párpado superior. El párpado superior siempre... Medio. Mejor, media que baja. Ok. Ok. Si me le hago en media, digamos. Ajá. Me espero... Me espero... Bueno, yo sé que no me va a dar resultado igual. Digamos, en tres meses mejor me... Aunque quiera pagar, a volverme a hacer hechices que no quiero hacer con el edema. No te estoy entendiendo lo que quieres decir. Tu piel... Todo va a depender de tu piel, niña. De tu piel va a depender que se te hinches o no. Lo hagas a la mitad o lo hagas... Si tu piel es sensible, se va a hinchar. Se va a hinchar, sí. Por la parte química. Por la parte química. Obviamente que si lo haces fuerte... Conforme más... Conforme más... Más intenso el tratamiento, más... Ok. Si estás tomando, por ejemplo, medicamento para la presión, o para... O para dolor, para... Dolor... Hay posibilidades de que te inflames y que tengas hemorragia. No hemorragia, pero morir. Ok. ¿Más preguntas? Si hay más preguntas... Nos vemos mañana. Hasta mañana, sí. Oh, yeah.